Buenas noches, Victoria. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ella pertenece al staff de Trends de Antonia Martínez, a quien le mandamos también un beso grande, que es una adivina. Es una jefa impresionante, Antonia, ¿no? Sí, es una genia. Aparte, como profesional, muy buena. Muy buena. Muy buena, sin palabras. Qué bueno, me alegro mucho. Contanos, bienvenida, María Eugenia, es tu modelo. Sí. Preciosa. Contame, ¿qué trabajaste en ella? De estilo urbano model, así que Federico, muchas gracias a él, que nos las prestó hoy. Perfecto, hay que agradecer siempre cuando nos acompañe. Bueno, te cuento un poquito de lo que le hicimos hoy. Es un estilo glam, se llama, a las ondas glam, que también lo que tiene es mucho romanticismo. O sea, va combinado también con un buen maquillaje, con la vestimenta, va en todo, en realidad. Tiene unos reflejitos bien sutiles, como para destacar un poco el color. Pero más que nada, o sea, viste que se está viendo mucho lo que es ondas. No se acuerdan los peinados de Los Ángeles de Charlie, ¿no? Ahí va, ahí va. Bueno, ella, más que nada, este tipo de peinados lo impuso mucho Madonna. Ajá. Sé que Madonna es muy vanguardista, ella va, o sea, y bueno, y nosotros copiamos mucho lo que es en Europa también, ¿no? Claro. Que nosotros traemos mucho lo que es ese tipo de tendencias. Ajá. Y bueno, y esta moda más que, bueno, ahora ya todo el mundo la tiene. Sí, nada más es un... De Hollywood, de... De todo, claro. Sí, sí, de dos partes del mundo. Es un peinado muy bonito que no solo, obviamente, para el día, la noche, para una fiesta. Para todo. Es muy bueno. Y queda muy bien en todas las mujeres, ¿no? En todas. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? O sea, hemos probado en el local, en muchas mujeres, digo, de toda edad, de todo tipo, de todo tipo de colores de pelo también. Y sí, también el tema de color de pelo, se está viniendo muchísimo lo natural. O sea, natural, con mucho diseño, o sea, estamos trabajando mucho en lo que es diseño de cabello. Eso es impresionante, yo lo veo como hace cada... Sí, muchas transparencias, rombos, o sea, de todo. Se está viniendo, todo se usa. Qué lindo. Se usa todo, así que bueno. ¿Los clientes vienen con una idea o ustedes son los que un poco lo guían? Bueno, nosotros tratamos de imponer lo que es moda artística en el pelo. O sea, nosotros tratamos de que el cliente, o sea, se vaya con algo que él venga pidiendo, obviamente. Pero nosotros siempre tratando de reformar un poco lo que él pide. Claro. O sea, siempre tratando de llegarle al cliente con lo último. Claro, porque de repente viene con una idea y ustedes se la transforman y se va haciendo mejor. Y a veces se va con otra. Sí, 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 a veces se va con otra. Qué bueno. Pero la verdad que sí, no, y estamos muy contentos porque están viniendo muchas cosas. Ahora Antonia se fue a París. Ah, mira. Trajo pila de tendencias nuevas que están muy copadas, muy buenas. Así que bueno, invitamos a todas las chicas que vayan para 26 de marzo y Pereira de la Luz, que estamos ahí en tren, así que bueno, las vamos a esperar. Me encanta. Además, ahora como que nos arriesgamos más, ¿no? Al tener más información de lo que pasa en la moda, en el exterior. Sí, aparte por internet también. O sea, estamos muy informados. Y fue como dijo Antonia, que ella vio, por ejemplo, las presentaciones que se hicieron allá en París. En París. En L'Oreal, viste que fue a los 100 años de L'Oreal. Y bueno, dijo que sí, que estábamos muy, pero muy, muy, muy actualizados con el tema de la moda europea. Así que bueno. Cuánto me alegro. Bueno, Victoria. Es un placer de verte nuevamente aquí en nuestro estudio. Bueno, muchas gracias. María Eugenia, muchísimas gracias.